¡Suscríbete! Franco, yo no lo soporto más. Tenemos que hablar. Yo estaba con ella el día del accidente, Franco. Para mí, a Julia, la mataron. ¿No sentiste o no te diste cuenta si ella estaba en algo que era oscuro o peligroso? O, no sé, o tal vez que tenga que ver con la magia, la brujería. La brujería, ¿de qué hablar? Dios, ¿vos no sabés cómo temblaba? ¿Qué es un tiempo muerto que lo vengo leyendo en todos lados? Ella quería contactar un familiar fallecido. Quería verlo por última vez. Y eso se hace a través de un tiempo muerto. ¿Quería hacer una sesión de espiritismo o algo así? No, no con el espíritu, con la persona misma. ¿Cuánto hace que murió? Quiero contratar un tiempo muerto. Hoy, escúchame, una persona que piensa que va a morir hoy, y muere hoy. ¿No te parece que sea algo raro? Son tiempos que ya pasaron, pero que no pertenecen a una línea temporal. No perdón. No perdón. Gracias.